Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me tiras Yo por vida haré mi vida Si no me voy contigo como media TV Aunque no me elijas yo aquí vuelvo a buscarte Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver Es muy loco que yo quiera Te envío poemas de mi burbilleta Te envío canciones de cuatro paredes Te envío las fotos cenando en Marbella Y donde estuvimos por Venezuela Te envío de los mocos Te envío las fotos pongas de mi burbilleta Te envío de los mocos Te envío de los mocos